Por la tu puerta yo pasí, te pide asentada, la llave dura, llave sí, como besarlas tus caras. Amán, amán, gilpembe, gilpembe, nebubuselicende, amán, amán, gilpembe, gilpembe, nebubuselicende. Hoyos pretos tienes tú, por los marbís me muero. Cuando veo los verdulis, como follía y me muero. Amán, amán, gilpembe, gilpembe, nebubuselicende. Amán, amán, gilpembe, gilpembe, nebubuselicende. 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 Nebubuselicende.